Ahí viene la pelea, ya. La pelea de este GatDogs contra MLT, dos blipas. Aquí viene, ya. Sparring, viene la pelea. Ah, va. Va. Se viene, eh. Bien, a ver. No, ya. No, ya. Castigando al tiro, casi que hay. Con su golpe. Cuida con el combo en los cocos, porque esa opción te deja el F*** Up. Presionando al roco nomás. No, gatito, se está... No. Soltando a subir los botones. Bueno, es el armor. Se echó para atrás. Casi que impresionando como loco, eh. Yo me gustaría decir que es casi uno de los monos que pierde el juego. Sí. Sí, porque tiene mucha entrega, aparte que es muy buena. Y tiene mucha presión. Se lo lleva muy fácil. Sí. Muy sólido todo blipas. Veamos a ver si es que el GatDogs algo hace. Ya el shippeo de Raiden. Trató de saltarse con algo. Hena, viene el shippeo de... Bien, ahí, bien, el shippeo de... No, el shippeo de blipas para no salir de la... Está con guay al tiro, está con guay al tiro. Luego paró en seco. Sí. No, ahí se la jugó por el reset. Tiene barra, eh. No, tiene barra, bien. Se paró bien. No, bien, Gato. Están violados, muy bien. Se comió el overshed. Bien ahí, Gato, bien. No, este quizás puede hacerse que se come un vórtex más. Se podría hacer para... No, brotear. A ver, a ver, se lo viene. Ahí viene el vórtex de parte de... Sí. Ah, y lo soltó, lo soltó. No, ahí está. Esto debería ser... No, lo soltó, Gato. Oh, la agarre, a ver. Bien. Hizo idea. Se lo lleva, se lo lleva. Bien, bien leído por Gato. Bien leído por parte de Gato. Se defendió, se defendió en este ramón. Sí, bien. Puede estar parado cualquiera en este ramón. ¿Y tiene que unirse el overshed? No. No, murió bien. La receta de oliva tiene harto conocimiento de Raiden. Esta guarda ha parado, que tenés cuidado con esto. Muy buen uso de armor de parte de oliva. Está jugando muy bien con Kastiky. Sí, no. A la orilla al tiro. Bien. Bien ahí. Ah, está dropeando mucho Gato. Está dropeando mucho. No, pero bien. Bien ahí. Ahora sí, confirma. Bien. A ver si confirma. Vamos por el vórtex de Raiden. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. No, bien. Muy bien. Se lo lleva Gato, se lo lleva. Ah, bien, bien, bien. 1-0 Gatox contra Toflipa. Partió Gatox perdiendo y lo suspendió. Le leyó muy bien el juego a Kastiky. Bien jugado. Muy bien jugado Gatox. A su yartos leo de gatitos. Sí. No bien. Ha ido usando las millones de entradas que tiene Kastiky. Imagina que será combo en los tocos. Pero le... Está bien, está bien. Está bien, está bien jugando a cubrirse el cielo, a Verge. Ahora recién. Bien. No, se te oblime a Gasta Barra porque este vórtex... Bien. Aspiró nomás. No hay buena. Vergeo. No, se comió. No, el... A la orilla. Confirma, a la orilla. A la orilla abajo al vórtex de Raiden. Bien, no, bien, Gatox. Bien, bien. Muy bien, Gatox. Está pegándose el Tombax Pédrico. Ah, bien. Ahí recibió la bolita de Raiden. Ahí quedan positivo para seguir. Agarre de parte de Toplipa. Está buena, está, melea. Chipeo. Ah, se lo dio. Se lo dio. Ahí ha leído ese salto, pero lamentablemente no pudo responder a tiempo, Gatox. Toplipa, se da el primer round. Y, es que vamos a ver que es de Raiden, porque le deja muy esperado. A ver, no, bien. Toplipa leyendo el rayo. A ver. No, bien. Muy bien leído el arriba de Kassie. Oh, no. Estamos súper sólidos en este round, Toplipa. Sí, sí, sí. Un poco de sonido. Toplipa se fue así, se puede llevar el match. Bien. Bien, gatito. Se lo llevó a la orilla, no supo confirmar. A ver si es que... Sí, Toplipa se lleva a esta pelea. Aún no se pareja al marcador. Se lo llevó muy fácil. Lo leyó muy bien a Gatox. Sí, en esta pelea estuvo muy diferente. Toplipa estuvo muy sólido. Esa es la primera pelea. Se lo dio en el final del match. Bien, Gatox ahí tirando el agua. Bien, Gatox ahí tirando el agua. Bien, Gatox ahí tirando el agua. Esperándolo de a poquito. A ver, bien. Si es que está esperando Gatox, el error de Toplipa. No, pero Toplipa no. No está fallando. No, no está fallando. ¿Otra vez ahí? Bueno, no, la Kassie tiene un normal es muy bueno. Es difícil enfrentarse a la mona. No, aquí viene el Vortex de Kassie. Bien, Toplipa, bien leyendo toda la weá. Es que el Gatox aquí la chunta a todos los fortes de Raid enlace. Ah, no, pero mejor se fue por el... Esa guá chilea mucho. Todo bien, sí. Todavía se tiró por arriba el Toplipa con un matchpoint Toplipa. No, si Gatox emparece al marcador. O si Toplipa se lleva a la pelea. Han probado todo el buen asunto. Si está en la pared, está valiente. Me ha logrado leer el juego Toplipa. Bien, ahí, buen uso de barra. Con un antiaéreo. No, no, tiene que intentar usar el neutral porque va a ganar siempre el... Toplipa. Toplipa con los normales de la Kassie. Bien, Gatox. Ahí. No, le dio el salto, pero Toplipa anticipó el neutral de Gatox. No. Está esperando, está esperandole. Un poquito de zoneo. No, con esa combinación que pega poco. No, ¿esto podría ser quizás? No, se lo llevó. Se lo llevó a Toplipa. Le pegó unos poquitos, tomamos bien, jugamos parte Gatox y Toplipa sigue en competencia entre Gatox.